En el DIP Municipal he sido testigo de que nuestras niñas y niños albergan grandes sueños, entre ellos el ser héroes. Héroes con mucho valor, disciplina y amor a su patria, como los elementos de Guardia Nacional que hoy nos visitan y de todas las corporaciones que trabajan en el tema de seguridad. He visto e incluso he sentido admiración que despiertan en las y los pequeños, estas mujeres y hombres dedicados a mantener la paz en todo nuestro país. En reconocimiento a ellas y a ellos para cumplir uno de los tantos sueños de la población infantil de Jojo, el día de hoy los tenemos aquí con nosotros. Esta exhibición forma parte de las tareas que realizan para que las futuras generaciones aprendan jugando, conozcan interactuando con las autoridades y se formen una idea clara y conozcan el enorme compromiso que representa hacer cumplir la ley. Con esta actividad queremos que las niñas y niños se motiven para ser en un futuro ciudadanos responsables y comprometidos con su comunidad, porque unidos y en familia haremos de Jojo un municipio que vive en paz. Gracias a todos porque su presencia nos motiva a seguir trabajando por el desarrollo sano, ordenado y lleno de valores de nuestras infancias. Gracias nuevamente a la Guardia Nacional, a la 28ª Zona Militar por este ejercicio que inician el día de hoy en el municipio de Jocotlán y en la ciudad de Oaxaca y por ayudarnos a construir un mejor futuro para todas las generaciones de Jocotlán, que sea para bien de nuestras niñas y niños de Jocotlán. Bienvenidos y buenos días. Gracias realmente a todo el municipio, por eso invitamos a los presidentes de todas las colonias para que vengan a este tipo de eventos. ¿Qué programas tienen para que vayan a las familias de Jocotlán? Ahorita tenemos programas sociales y programas, nosotros llamamos Brigadas Cerca de Ti, que son brigadas que llevamos a todas las colonias para beneficio del pueblo de Jocotlán.